Y el segundo tip es que a muchos puede sonar un poco rarito y eso, pero es el al cuidar al niño interior de uno, o sea, nosotros todos fuimos niñas y entonces es importante no olvidar que aún lo somos, que aún hay un niño que llega adentro, el que éramos antes, que está allí muy atento con todo y que a veces quiere un juguete, un helado, lo que sea. Y ese niño lo tenemos que valorar porque realmente ayuda más de lo que uno cree. Porque creciendo en una familia de Huntington, ese niño normalmente se espanta mucho, no entiende lo que está pasando y entonces es bueno cuidarlo para que uno mismo también se sienta en paz. Entonces en mi caso yo lo que hago es mirar, por ejemplo, una película de Disney, yo también tengo peluches que yo sé que cuando era pequeña me gustaban mucho, esta es con peso y tiene lavanda aquí adentro y yo la pongo en el pecho cuando me siento ansiosa con problemas de dormir, porque sé que muchos de nosotros tristemente tenemos problemas de dormir por el estrés y los nervios de lo que va a pasar. Entonces esas cosas tranquilas tanto a uno como el niño interior. Y entonces, por favor, valore ese niño porque realmente solo haciendo cosas de niño hasta solo por ese momento, de verdad, yo te juro que los va a hacer muy felices, de verdad. Se van a quedar más felices y tranquilos con la situación. ¡Gracias!